Tengo ahora que él dimite, ahora que ha salido ya de la vicepresidencia y ahora que abandona el partido, ¿de dónde va a sacar él para pagar la enorme cuantía de gastos que ha ido acumulando? Gastos mensuales, la casa, bueno, la niñera evidentemente no, pero él lleva un nivel de vida de muchísimo cuidado. ¿Qué va a hacer ahora? Pero bueno, vamos a ver de aquel 15M, quedar, quedar en política, ya lo estamos viendo, en estos momentos la situación es lamentable y están ellos, están los que quisieron abanderarlo, los que quisieron, de hecho, monopolizar por completo esa herencia del 15M. Bueno, pues están ahora y el resultado para la gente es nefasto, pero y para ellos, para ellos es maravilloso. En la cúpula del gobierno ha llegado a haber gente de la cúpula de Podemos sumando sueldos nada más y nada menos que por valor de 428.073 euros. En estos momentos esa cifra, euro arriba, euro abajo, andará igual, porque es verdad que ha salido Pablo Iglesias, ha abandonado el sillón de vicepresidente, pero ha entrado Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es verdad que viene del Partido Comunista, no venía netamente de Podemos, pero también es verdad que Podemos ha monopolizado esta historia del 15M cuando lo que hizo fue subirse al tren para aprovecharse de esa gente. Pero bueno, lo cierto es que la cúpula de Podemos, ahí ronda en el gobierno sueldos públicos por valor de 428.000 euros. No está mal, esa juventud sin futuro. Pablo Iglesias, en el momento en el que estaba como vicepresidente, llegó a tener esos 79.746 euros, más todo lo que él le podía ir sumando, porque la niñera no está ahí. El caso Plon, él nos contará algún día cómo ha conseguido dinero para comprarlo, pero bueno, luego vamos a ver el patrimonio que han acumulado porque es brutal. Irene Montero lo sigue cobrando, sigue de ministra, 74.858 euros. Juanma del Olmo, con un rango de director general, 55.163, Gloria Elizo, 51.182, Pablo Echenique, 57.950, Sofía Castañón, 53.898, los que están ya en puestos directamente europeos, Europarlamento, pues fíjense, Miguel Urbán y Doya Vía Nueva, cada uno de ellos 105.092 euros. No está mal, ¿verdad? Yo le preguntaría a la gente que estaba ahí en el 15M, alguno de los que fue ha mejorado exponencialmente su situación, su patrimonio, su sueldo, no sé, su carrera profesional, de la misma manera que la han disparado ellos, porque ellos eran los que han estado permanentemente lanzando determinadas recetas que no sirven para nada, para nada, salvo para esto, para conseguir implantarse en lo público, vivir de lo público, vivir de la gente a los que decían que iban a ayudar y no ayudar a absolutamente nada. Y les da olímpicamente lo mismo, porque ellos ya tienen todo esto. Vamos con el patrimonio, fíjense, el patrimonio de dos personas, oye, los más bandera, ¿quiénes eran los que más representaban ese movimiento? Según ellos, claro, Pablo Iglesias e Irene Montero. Atención al patrimonio que han acumulado, no está nada mal, ¿verdad? El famoso casoplón, ¿vale? En el caso de Pablo Iglesias, vamos primero con el de Pablo Iglesias, bueno, en Galapagar, la valoración del casoplón, que la tienen entre los dos, entre Pablo Iglesias e Irene Montero, la valoración a precio actual no estaría por debajo de los 900.000 euros. Él tiene una cabaña, él nunca habla de eso, pero tiene una casa, tiene una cabaña, en Ávila, 30.000 euros. Solamente en patrimonio inmobiliario estarían en 930.000. Pero cuidado, la herencia que va a recibir Pablo, Pablo Iglesias, un piso en el centro de Madrid valorado en unos 500.000, un dúplex en la zona de Zamora valorado en 250.000. Atención a la herencia que va a recibir y alguna que deberían devolver, como la VPO que se quedaron en la cual él llegó a estar viviendo cuando era eurodiputado, una vivienda que marca clarísimamente las condiciones contractuales que si tú has salido de la situación de necesidad, tienes que devolverla. Te la compran porque se le vendió a su familia, te la compran a un precio tasado, pero tienes que devolverla, no puedes seguir ocupándola. Atención a esa vivienda social que la acabará recibiendo, obviamente en herencia, valorada en 250.000 euros. En Vallecas, un piso en urbanización con piscina, que es el que ocupa en estos momentos su madre, valorado en 230.000. Un local comercial en Vicálvaro valorado en 50.000. No está mal, la juventud sin futuro en España no está mal. Deberían reconocer que yo no sé muy bien de qué se quejaban, porque deben ser los más millonarios de todos los que estaban en la plaza. Bueno, la herencia del padre de Irene. Ella misma lo definió y dijo que a lo que se dedicaba era mozo de mudanzas. Pues hay que reconocer que España debe ser la mayor demostración de ascensor social de todo el planeta. Un piso en San Blas valorado en 250.000 euros. Una casa de planta baja en Ávila valorada en 50.000. Un almacén también en Ávila en otros 30.000. Un solar valorado en 60.000 también en Ávila. Y una finca rústica también en Ávila valorado en 40.000. Oye, el patrimonio conjunto, en el momento en el que hereden, supera los 2,6 millones. Toma ya con la juventud sin futuro. Entre esto y los sueldos que se han buscado, ellos son capaces de mirarle a la cara a la gente que tenían allí. A la gente a los que les dijeron que les iban a conseguir para todos ellos viviendas sociales, sí. Les pueden mirar a la cara. Ellos que decían que iban a conseguir empleo para todos ellos, empleo digno. Decían, vamos a subir el salario mínimo interprofesional porque si no, no hay un sueldo digno en España. ¿Y qué hay ahora? Tenemos la mayor tasa de paro de toda Europa. Paro juvenil, la mayor tasa de toda Europa. ¿Y les miran a la cara? La verdad que hay gente con mucha cara y cara muy dura, Luis. Gracias.